Bien, esta es la primera parte del zapatero a mis zapatos Y os pediros a todos, a todos, a todos, a todos Que bailéis conmigo el zapatero a mis jodidos zapatos Y después os toco la bonita, pa' acabar Pa' acabar de... de la cosa literaria Da igual lo que diga, es gracioso Sí, ja, ja, ja Descartes No, 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 no It's my name, too ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Vamos con el culo muy frito! Estamos causando una ruptura en la fuerza de la criatura. ¡Otra! 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 Vale, como van realmente muy joyos de tiempo, os suelto una que tengo... Una rápida así chula, como para hacer... ¡Toco, toco, toco, toco! ¡Yo Chimo Bayo! ¡Que Chimo Bayo no sale en el libro, pero salió Reír las Tartas! Por lo cual es casi lo mismo. ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Y... ¡Dios mío! Ser Levi es muy jodido, ¿eh? Y... FASCABIL CACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIACIAC Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.